y nos alegramos, amén, porque es un mandato que el Señor nos dio. Quiero invitarles a que vayan conmigo a la palabra del Señor, amén, y abra su Biblia en el libro de Mateo, y vamos a leer, amén, el último capítulo del libro de Mateo, en esta hora. Y quiero, amados hermanos, darle la bienvenida a aquellos que vienen hoy acompañando algún familiar, aquellos que no tienen a Cristo Jesús en su corazón, nuestra oración es que hoy Dios toque su corazón, y que usted pueda hacer la decisión de seguir a Jesús. Así es de que en esta hora le invito a que lea conmigo en el capítulo 28, y vamos a leer del verso 16 en adelante, en el Evangelio de Mateo. Mientras usted lo busca y lo tiene ahí listo, quiero decirle que yo le compartí a los hermanos que esta madrugada, cuando me levantaba, mientras oraba, me acordaba del día que yo me bauticé, yo estaba nerviosa y emocionada, que yo pienso que así se han de sentir las hermanas cuando se han casado, ¿verdad?, y van bien alistadas con su traje de novia, y yo quiero decirle a estos jóvenes, si usted mira, hermanos, hay muchos muchachos, muchos jóvenes que hoy han decidido bautizarse, dar ese paso de compromiso, comprometer su vida con el Señor, porque así digo, así veo yo el bautismo, usted dice, bueno, no, voy a negarme al mundo, y ahora quiero servirle al Señor. Dios bendiga a los hermanos que dan ese paso, es maravilloso, hermanos. ¿Lo tienen conmigo? Gloria a Dios. Leemos, amados hermanos, la palabra del Señor como se escrita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la palabra de Dios dice, ¿Qué le parece si lo hacemos todos juntos? Amén. Dice, pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban, y Jesús se acercó y les habló, diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, escuchen bien, hermanos, que se van a bautizar, leamos eso para los hermanos que se van a bautizar el 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, he aquí y estoy con vosotros todos los días del mundo, hasta el fin del mundo, hermanos, el Señor está con ustedes, es la promesa de Dios, oramos en esta hora, buen Dios y Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, bendecimos su nombre, creemos, Señor, que Tú eres fiel, estamos contentos, Señor, nuestra alma, Señor, rebosa de alegría, cada oración, Señor amado, que hoy le damos a Ti, señores, en agradecimiento, bendice a mis hermanos, señores, sé que tendrán pruebas, Dios, sé que habrá dificultades, pero el Señor se ha prometido, amado hermano, que Él estará con nosotros, el Señor está con nosotros hoy, el Señor está en este lugar, en esta hora, oh, gloriamos su nombre, Señor amado, oh, lo ojo sea a Ti, bendito Rey del Cielo, te alabamos, Señor amado, oh, bendito Rey, te exaltamos, aleluya, aleluya, bendito sea el nombre del Señor, oh, bendito Dios, te ha prometido que estarás con nosotros, queremos, Señor, honrar Tu nombre, queremos poner a este grupo de hermanos, Señor, en Tus manos, oh, Padre, ese paso, oh, no será en vano, porque Tus promesas son ciertas, porque Tu amor es real, Tu pueblo te alaba, Señor, te da gloria, te da honra, aleluya, oh, bendito Rey del Cielo, santo y maravilloso es Tu nombre, bendito Jesús, oh, te adoramos, Rey amado, te bendecimos, Jesús, oh, gracias, Señor, por esta oportunidad, nos ponemos en Tus manos, Padre, usa a mi hermano en esta hora que predica Tu palabra, que los corazones se han tocado, que esa palabra quebrante los yugos recibe adoración, recibe honra, Señor, y alabanza, gracias por traernos aquí, Padre, para adorarte, y hacer en este día lo que es Tu voluntad, guarda, mis hermanos, Señor, fortalece este grupo, Señor amado, y reprende al diablo y todas las hechanzas del maligno en contra de ellos, oh, gracias, Dios, te adoramos, cuántos adoran el nombre de Dios, hermanos, cuántos bendicen el nombre de Jesús, aleluya, oh, adoramos a Dios, hermanos, que todos los que están aquí vean que aquí hay un pueblo que adora a Dios, oh, gloria a Dios, hermanos, en esta hora, ¿cuántos están alegres? ¿Están alegres los hermanos que se van a bautizar? gloria a Dios, en esta hora, hermanos, vamos a seguir adorando al Señor, y vamos a dar mi hermano Ángel, amén, que Él nos va a dirigir en un tiempo de alabanza, y vamos a cantar juntos a la roca de nuestra salvación, amén, Dios los bendiga. gloria a Dios, gloria a Jesús, aleluya, Dios los bendiga, Dios los bendiga, hermanos, en esta preciosa mañana, aleluya, damos gracias a Dios, cuántos dan gracias a Cristo en esta hora, Él ha sido bueno en nuestra vida, damos gracias por los hermanos, amén, que se van a bautizar, Dios bendiga a cada hermano que tomó esa sabia decisión, tan importante en nuestra vida espiritual, todos nosotros creo que en algún momento estábamos en esa posición, yo en el 2007 tuve el privilegio de bautizarme también en este lago, y gracias al Señor, aquí Dios me ha tenido por varios años, dándole gracias a Cristo, amén, porque ese es nuestro lema, como hijos de Dios, dale gracias al que nos da la vida cada día, Jesucristo, solo a Él damos tributo, damos alabanza, y donde quiera que estemos hermano, tenemos la responsabilidad y el compromiso en nuestro corazón, de gratitud, dale alabanza a Cristo, amén, en medio de los árboles, en medio de cualquier lugar, tenemos que cantar al Señor, voy a tratar de alejarme un poquito, porque no quiero que nos vengan a apagar el sonido, amén, acá los del parque, pero podemos cantar con nuestros pulmones, te trago tu voz para cantar a Dios, aleluya, use sus palmas y lo puede hacer, y su voz para adorar y bendecir, ¿cuántos somos pueblo de Dios en este hermoso día? Si usted es pueblo de Dios, vamos a cantar todos juntos, que somos el pueblo de Dios, que alaba con poder. Vamos a, para que se escuche un poquito, no se aboga acá el instrumento, ay, ahora sí, ay, nos he escuchado mejor, vamos a cantar, somos el pueblo de Dios, que alaba con poder. Aleluya. Somos el pueblo de Dios, somos el pueblo de Dios, que alaba con poder. El poder ya está aquí, el poder de Dios ya está aquí. Que te llene, 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 que te llene. ¿Qué le parece, hermano, si usted lo dice, en esta hermosa hora, somos el pueblo. Somos el pueblo de Dios, Aleluya. El poder. El poder. Que te llene, que te llene. Oh, Dios. Gracias. Sin santidad, sin santidad, nadie era el Señor. Sin santidad, nadie verá el Señor. Pero yo sé, yo sé que le veré. Pero yo sé, pero yo sé. Aleluya. Díganlo así. Sin santidad, nadie verá el Señor. Sin santidad, nadie verá el Señor. Pero yo sé, con su espíritu. Pero yo sé, pero yo sé, que le veré, le veré. Hay vida, hay vida, hay vida en Jesús. Hay vida en Cristo. Porque hay vida, hay vida, hay vida, hay gozo, hay gozo, hay gozo, hay Jesús. Yo voy a morar a la patria celestal, hay gozo. Jesús, Jesús yo te amo, Jesús yo te amo, Jesús yo te amo, porque tú me has amado, porque tú me has salvado, Jesús yo te amo a ti. Jesús yo te amo, Jesús yo te amo. Dios yo te amo, después de la batalla, hermano, después de la batalla, Dios nos coronará, Dios nos coronará, Dios nos coronará, después de la batalla, En aquella santación Más allá, más allá En aquella santación Después de la batalla En aquella santación Solo Dios hace al hombre Solo Él La vida pasa Todo se acaba Solo Dios hace al hombre Solo Dios hace al hombre ¡Aleluya! La vida pasa Los hijos de Cristo somos gente muy contenta Y si alguien te pregunta por ahí ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Y si alguien te pregunta por ahí ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Y bendecido Bendecido ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y si alguien te pregunta ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Y si alguien te pregunta? ¿Cómo estás? ¿Qué dirá usted? ¡Aleluya! Bendecido 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 Un día sonará esa trompeta Y volaremos Sonará la trompeta Canción Sonará Oh mi padre Gracias El amor El amor El amor de Dios Es maravilloso el amor ¡Díganlo fuerte a Cristo! ¡Aleluya! ¡Cantese el amor de Dios! ¡El amor de Dios! ¡Qué maravilloso el amor de Dios! ¡Qué maravilloso! ¡Cantese el amor de Dios! Si tú quieres sentir el gozo del Espíritu Santo Si tú quieres sentir el gozo del Espíritu Santo Andémonos, andémonos, andémonos de corazón Andémonos, andémonos, andémonos de corazón Ríos de agua viva, torno a mi ser Ríos de agua viva, torno a mi ser Y es que yo confío Y es que yo confío Yo cantaré, yo cantaré en el cielo Yo cantaré en el cielo En digno de victoria Yo cantaré en el cielo Yo cantaré en el cielo Yo cantaré en el cielo ¡Aleluya! Y amén, cantaré en el cielo ¡Aleluya! Un día cantaremos, hermanos, allá en el cielo ¡Aleluya! Que Dios nos permita llegar Que Dios nos permita cumplir esa meta, hermanos Luchar hasta el final La palabra del Señor dice que El que persevere hasta el fin será salvo Y perseverancia es lucha, esfuerzo Pero con la ayuda de Dios todo se puede, hermanos ¿Cuánto lo creen? ¡Aleluya! Recordamos este día maravilloso que Cristo nos alcanzó Amén Y hay un canto que dice Paciente, esperen, Jehová No sé cuánto tiempo podemos esperar Pero Él nos dará la fuerza para poder esperar en todo Todo lo que Dios hace en nuestra vida Es de bendición para nosotros ¿Usted lo cree? Por eso vale la pena esperar el tiempo de Dios El tiempo de Dios siempre es perfecto Y los planes de Dios, ni yo ni usted los puede cambiar Cuando Dios tiene algo para su vida Dios lo va a hacer en medio de tribulación, angustia o desnudez En medio de oposición o en medio de personas que lo apoyan O personas que se opongan o obstáculos de su vida Dios siempre cumplirá su propósito en usted Que al tiempo de Dios es así Así que este canto dice Paciente, espera en Jehová Vamos a cantarlo todos juntos ¡Aleluya! Llegará para ti el nuevo día Para ti que ya has perdido la esperanza Llegará para ti los ojos ya están cansados Pero Dios, yo sé que no te ha olvidado ¿Qué le parece que usted levanta su voz y nos dice Paciente, espera Paciente, espera Con los que esperan en él Nunca será avergonzado Paciente, espera La noche pasará ¡Oh Dios! Entonces tú cantarás Cuando Dios te dirá Siervo aprobado Gracias Padre Gracias Padre Por la fuerza que nos da cada día Gracias Señor Que es de ti Ha faltado nada Desde el cielo No como darle gracias Como no darle contra ¿Qué le parece, hermano? Si tengo declaro que esta hora Dígalo así con su voz Llegará para ti Así es Para ti Para ti Bellas Aunque lloren sus ojos Y el nombre de llorar De llorar Tus ojos ya Están cansados Pero Dios Pero Dios Yo sé que no De ahora Así es Paciente, espera Paciente, espera Pues los que esperan Nunca será Avergonzado Amén La noche pasará Amén Entonces tú Cuando Dios te dirá Siervo aprobado Gracias Padre Si alguien se atreve Dale palmas a Dios En esta hermosa mañana Obentito Bendito el Cordero Pacientemente Esperaremos en Dios La palabra del Señor dice Va a buscar primeramente El Reino de Dios Y su justicia Dice que todo lo demás Tendrá por allá de dura Que mi iglesia En esta hora En el avance a Cristo Dejamos a nuestra hermana Beatriz Con nosotros Amén Que ella preside Con este precioso culto Aleluya Aleluya Gloria a Dios Hermanos Vamos a proseguir Amén Y vamos a tener un tiempo También para colectar Las ofrendas Amén Este es un culto Así es de que también Vamos a darle al Señor De lo que Él nos ha proveído Amén Voy a tratar de hablar bajito A mí me cuesta hermano De verdad que Yo creo que Yo mejor sin micrófono Pero en esa hora Amados hermanos Quiero dejar a mis hermanos Y hermanas Amén Que están Mi hermana que va a estar A cargo de Colectar esas ofrendas Que usted ha traído Para el Señor En esa hora Y voy a dejar a mi hermano Ángel Para que nos dirigen Una alabanza Aleluya La dulce presencia de Dios Está en este lugar hermano Vamos a cantarla todos juntos Aleluya La dulce presencia de Dios Está en este lugar El Espíritu Santo sobre esta iglesia Se va a derramar La dulce presencia de Dios Está en este lugar El Espíritu Santo sobre esta iglesia Solamente alábale Solamente alábale Solamente alábale Con el corazón Solamente alábale Solamente alábale Solamente alábale Aleluya Gracias mi Padre Señor Con cuerdas 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 Porque nos dirigen Y el gozo de Dios Es nuestra fortaleza Y los asistentes de Cristo Son gente muy contenta Sí Señor Ya llegó Ya llegó El Espíritu Santo Ya llegó Ya llegó Ya llegó El Espíritu Santo Ya llegó Lo siento en mi hermano Lo siento en usted Lo siento en mi alma Y todo lo sé Lo siento en mi mano Lo siento en mi cuerpo Lo siento en mi alma Y si le alabas Gloria a Jesús Aleluya Aleluya ¿Cuántos alaban al Señor? Vamos a hablar en esta hora hermano Por las ofrendas Amén Que su pueblo ha traído Gracias Señor Te damos en esta hora Por tu provisión Señor Porque no ha faltado Porque no ha faltado Recibe Señor Recibe Señor La ofrenda que tu pueblo ha traído En esta hora Para tu gloria Señor Y para tu honra En el nombre de Jesús Aleluya Amén Yo sé que quiere seguir Adorando al Señor ¿Verdad que sí hermanos? Lo que se puede sentar Toma mi asiento En esta preciosa mañana Siéntese bien Agárrese bien Si tiene alguien Que no tiene a Cristo A su lado Se les nota en la cara Usted Hágalo para adelante Empújelo Para que se acerque Y a la hora del llamado Tírelo encima de la mesa Para que acepte a Cristo Amén No se vaya aquí sin Cristo Quiero hacer una pregunta Antes de dar el tiempo Hermano Fidel Quiero que Los que están aquí Que se han bautizado En ese lago Donde hoy se van a bautizar Los hermanos hermosos Que están atrás Quiero que levanten la mano Todos y digan Amén Los que se han bautizado aquí Amén Gloria a Dios ¿Cuántos se alegran Amados hermanos? Allá se quedaron Todos esos pecados Así que Cuidado Dios Y los vienen a traer Vamos gracias al Señor Y el tiempo Con mi hermano Fidel Escuchemos la palabra De Dios hermanos Bendito el nombre De Jesús Dios es maravilloso Dios es bueno El que pueda Le da una ofrenda De palmas al Dios Creador del cielo Y la tierra Bendito su nombre Para siempre Gracias a toda La membresía De remanente Fiel A todos los Que se van a bautizar Los familiares De ellos A los hermanos Que nos ven A través de todos Los canales De los periodistas Que están aquí Porque todos los hermanos Están transmitiendo Lo que están viendo En el canal de YouTube De la iglesia Muchas gracias Dios les bendiga A todos los hermanos Que Se gozan Se alegran Y oran Por este Por este ministerio De remanente fiel Muchas gracias A todos Dios les bendiga Y vamos a entrar En el mensaje De la palabra Del Señor Si usted trajo Biblia Puede buscar En el Evangelio De Juan Evangelio Según San Juan En el capítulo Cinco Vamos a leer Del versículo Uno en adelante Dice la bendita Palabra de Dios Evangelio Según San Juan Capítulo Cinco Versículo Uno en adelante Después de estas cosas Había una fiesta De los judíos Y subió Jesús A Jerusalén Y hay en Jerusalén Cerca de la puerta De las ovejas Un estanque Llamado En hebreo Betesda El cual Tiene cinco Pórticos Y en estos Y hacía una multitud De enfermos Ciegos Cojos Paralíticos Que esperaban El movimiento Del agua Porque un ángel Descendía de tiempo En tiempo Al estanque Y agitaba El agua Y el primero Y el primero Descendía Al estanque Después del movimiento Del agua Quedaba sano De cualquier Enfermedad Que tuviese Y había ahí Un hombre Que hacía Treinta y ocho Años Que estaba enfermo Cuando Jesús Lo vio Acostado Y supo Que llevaba Ya mucho Tiempo Así Le dijo ¿Quieres ser sano? Señor Le respondió El enfermo No tengo Quien me meta En el estanque Cuando se agita El agua Y entre tanto Que yo voy Otro desciende Antes que yo Jesús le dijo Levántate Toma tu lecho Y anda Y al instante Aquel hombre Fue sanado Y tomó Su lecho Y anduvo Y era día De reposo Aquel día Entonces los judíos Dijeron Aquel que había sido Sanado Es día De reposo No te es lícito Llevar tu lecho El respondió El que me sanó El mismo Me dijo Toma tu lecho Y anda Entonces le preguntaron ¿Quién es el que te dijo? Toma tu lecho Y anda Y el que había sido sanado No sabía Quien fuese Porque Jesús Te había Apartado De la gente Que estaba En aquel lugar Después Le halló Jesús En el templo Y le dijo Mira Has sido sanado No peques más Para que no te venga Alguna cosa peor El hombre se fue Y dio aviso A los judíos Que Jesús Era el que le había sanado Y por esta causa Los judíos Perseguían a Jesús Y procuraban matarle Porque hacía Estas cosas En días de reposo Y Jesús Le respondió Mi padre Hasta ahora Trabaja Y yo trabajo Por esto Los judíos Aún más Procuraban matarle Porque no solo Que quebrantaba El día de reposo Sino que también Decía que Dios Era su propio padre Haciéndose igual a Dios Vamos a orar Bendito Dios Y Padre Te damos gracias En este precioso Y maravilloso día Que usted nos da El honor El privilegio De estar aquí Al aire libre Señor En esto En este tan lindo lugar Señor Que es creación tuya Gracias por este pueblo Que hemos venido Hasta este lugar Para cumplir La gran comisión Que tú dijiste Ir Y hacer discípulos A todas las naciones Bautizándolos En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Y es por eso Que estamos aquí Señor En este día Pero tu palabra Es vida Tu palabra es pan Tu palabra es la que alimenta Nuestra alma Y te suplico En este día Que me ayudes Espíritu Santo A exponer esta palabra Lo haré para tu honra Para tu gloria Y para tu adoración Muchas gracias Señor En el nombre de Cristo Gracias Gracias Amén Puedes tomar asiento Y como tema Que es necesario Que es necesario Que el que se acerca A él Crea que le hay Y que le es galardonador Y en este pasaje De la Escritura Podemos confirmarlo Nosotros Cuando Jesús Hermanos Sube a esta fiesta Y Jesús Cuando se movilizaba Él sabía los propósitos Por los cuales Él se movía Había viajado Yo no sé cuánto tiempo A pie Porque De Galilea A Jerusalén En carro Hay aproximadamente Con las carreteras Que hay ahora Como dos horas y media He viajado Algunas tres veces De ese lugar Desde el mar de Galilea De Tiberia Hasta Jerusalén Hay dos horas y media En carro Claro ahora hay autopistas Pero en el tiempo de Cristo Hermano El movimiento Era en burro En camello O mayormente Caminando Eran viajes muy largos Imagínense Cuánto tiempo Nos llevaría a nosotros Para venir aquí Donde estamos Son menos de dos horas Caminando de aquí Hasta donde nosotros vivimos ¿Cuánto haría usted? Entonces para ir a esta fiesta Era un sacrificio Hermano Buscar a Dios Servir a Dios Nunca es fácil Requiere un sacrificio Por eso Dios le pide Y le dice A Josué Esfuérzate Sé valiente No temas Ni desmayes Porque yo estaré contigo A donde quiera Que vayas Entonces vemos nosotros El sacrificio De que El Hijo de Dios Hizo Sin tener pecado Era Dios Caminando en la tierra Encarnado Y viajaba Cada una De las fiestas Que Dios había ordenado Que todo el pueblo Tenía que ir Para presentar ofrenda En Jerusalén Y él estaba En esta fiesta Y él sabía Que había un alma Necesitada En ese lugar Cuando Dios Tenía un propósito Tan específico Así como lo fue Con la Samaritana Porque recuerda Que los judíos No cruzaban por ahí Y Jesús le dice A sus discípulos Nos vamos a ir aquí Recto Por Samaria Porque para ir De Jerusalén A Galilea Es más recto Pasando por Samaria Pero como los judíos No se llevaban Dicen No Mejor vamos a rodear Allá por Jericó Y nos vamos a ir Al orilla del río Jordán Hasta llegar a Galilea Pero eso requería De más tiempo Más sacrificio Pero Jesús No era por Por acortar el camino No Jesús lo hizo Porque ahí En ese lugar Había una necesidad De una mujer pecadora La cual iba a salvar Alabado sea el Señor Dice que había ahí Un pórtico Que tenía cinco puertas Y había una Un estanque Ahí en ese lugar Un lugar que todavía existe Están las ruinas Ahí Y tuve Dios me ha dado A mí este regalo Esa bendición De ver ese estanque Son ruinas Hoy en día Usted lo puede buscar Ahí en Google Para que vea las fotos Del estanque de Betesta Pero en el tiempo de Jesús Eso estaba activo Habían edificios Y había unos Como unas pilas Llenas de agua Y dice Preste atención Habían muchos Multitud De enfermos Y será que hoy Tenemos enfermos Así como en aquel tiempo Que no había hospitales Quizás había médicos Pero no muchos Pero imagínense Cómo estaba Si hoy en día Con tantos hospitales En tantas ciudades Hay multitud de enfermos Imagínense en aquel tiempo Que no había hospitales Pero ahí va a llegar El doctor de doctores Ahí va a llegar El rey de reyes El señor de los señores Alabado sea Dios Multitud De enfermos Dice que habían ciegos Cojos Mancos Paralíticos Literalmente Pero ahora Primeramente Quiero que lo aplique Por un momento Espiritualmente Un ciego El que mirando Su propia ruina Mirando su propia desgracia No se da cuenta Los ojos físicos Le sirven Para mirar Para afuera Pero no mira Para adentro Ciegos No quieren darse cuenta Que sin Dios Y sin fe El ser humano Está perdido Estaban ciegos Ahí habían ciegos Dice que habían Que más Paralíticos No poder caminar Ahí donde ellos querían Pues eso es lo que hace Satanás Con los seres humanos Paraliza Esclaviza Encadena A los seres humanos Para manejarlos Como él quiera Para hacer con ellos Lo que él quiere El que está En la esclavitud Del pecado En las manos de Satanás Hace lo que le ordena El diablo Anda chupá Anda bebé Anda fumá Anda adulterá Anda hace droga Hace esto y lo otro Anda matá Anda asaltá Está esclavizado Está paralizado Paralítico Por Satanás Y cada uno de nosotros Éramos así Yo pongo este ejemplo Como los niños hermanos Que compran esos carros Los drones Que los manejan A control remoto Así estábamos nosotros Esclavizados por el diablo Pero que el Señor Los reprenda Pero cuántos hemos sido libres Cuántos hemos sido libertados Amén Sí Hemos sido libres Y es por eso Que le adoramos a Él Y ha puesto cántico nuevo En nuestra boca Nuestra boca se ha llenado De risa Un cántico nuevo Somos seres humanos Cambiados Y transformados Por el poder de Dios Mancos Habían ahí Y Jesús Llega a aquel lugar Hermano Y Él sabía A quién es que Va a ir a sanar Usted no sabe Si Cristo puede sanar A alguien ahora aquí Porque Dios Cuando llega a un lugar Es porque tiene Un propósito específico Si usted le trajo aquí Dios hoy Es porque Dios Tiene un propósito Con usted Habían ahí muchos Pero mire cuando Jesús lo mira Y dice que El Señor se da cuenta Que llevaba Lo vio ahí tirado Acostado Es que el Señor Mira la necesidad suya El Señor mira La necesidad De todos los seres humanos Y lo vio Y se dio cuenta Que llevaba 38 años Ese hombre Tirado Sin poder caminar Y Cristo le hace Una pregunta Bien importante Hermano ¿Quiere ser sanado? Dígame usted Si alguien que está tirado Que está postrado Que está enfermo ¿No va a querer ser sanado? Por supuesto que sí Si no se cuenta Los seres humanos Que somos capaces De hacer cuando estamos Enfermos hermanos Y aparecen doctores Enfermeros Bueno de todo Aparecen dándole receta A uno Y uno dice A comprar de todo Está llena de pastillas Y después ni cuenta Se da que es lo que Tienen en el botiquín Porque compra de todo ¿Por qué? Porque queremos ser sanados Y Jesús le dice ¿Quieres ser sano? Yo creo que sí El paralítico le dice Claro que quiero ser sanado Pero no puedo Pero esa enfermedad Esa parálisis Esa ceguera Que tenía ese hombre Literalmente es Todo espiritualmente El ser humano Hoy Que puede tener sus pies Puede andar caminando Pero de igual manera Está ciego Y está paralizado Por el diablo Está esclavizado Y Jesús le dice ¿Quiere ser libre? Claro El ser humano Quiere ser libre De todas esas cadenas Si no usted cree Que cuando amanece Todo de goma En el baño Vomitando O aquel Que está allá Después de un día De parranda Y amanece Dice No yo quiero cambiar Quiero ser diferente Pero por qué ¿Por qué será que no puedo? ¿Por qué no puede? Porque hay un diablo Que lo está esclavizando Pero hoy ha venido El Mesías Hoy ha venido Cristo Para libertarle a usted Alabado sea Dios Aquellos que nos están mirando También Nos mira Cristo Le dice ¿Quiere ser sanado? Sí La enfermedad física Y la enfermedad del alma La física Pues hay doctores Que pueden hacer ciertas cosas Para sanar a la persona Pero la enfermedad del alma No hay ningún médico De esta tierra Que pueda ayudarle Ni que pueda sanarlo Eso solamente Lo puede hacer El Cristo de la gloria Que descendió De los cielos Y murió por nosotros En la cruz Para derramar su sangre Y limpiarnos nuestra alma Jesús no solo mostró Que vio la necesidad La necesidad La compasión Su poder En aquel hombre Sino que lo que Jesús Quería mostrarle No solamente a él Sino que a todos Los enfermos Que estaban ahí Y a todo Israel Y a todo el mundo Hoy en día Que no era necesario El agua Que no era necesario El estanque Porque ese hombre Podía pasar toda la vida Si hubiera muerto ahí Y nunca iba a poder Llegar al agua Porque cuando Cristo Cuando Cristo llega Él sí todo lo puede Y él puede hacer Cualquier cosa Alabado el Señor Porque esa era una tradición No era la voluntad de Dios Los romanos Y la gente Griega De otros países En ese tiempo En Israel Pensaban que ahí Se movía también El Dios Esculapio Un Dios griego Y pensaban que ese Era el que hacía la sanidad Cuando Jesús llega Y se riega Y se riega la noticia Lo que necesitamos Lo que necesitamos Es tenerle fe al Señor Y tampoco murmure Porque Job Era justo y sufrió Pero él confió Y un día Dios hizo el milagro Dios va a hacer el milagro En su vida Dios va a hacer el milagro En mi vida Cuando él quiera Porque él lo puede hacer Alabado sea Dios Para siempre Job no le dijo Señor Porque yo Y cuando Que me vas a sanar Solamente adoraba Al Señor Sea el nombre De Jehová bendito El Dios El quitó Sea de todas maneras Alabado el Señor David dice Alabaré a Jehová En todo tiempo Su alabanza Estará de continuo En mi boca En él se gloriará Mi alma Y empezaba a adorar a Dios En todo tiempo No importa como usted esté Porque si usted Y yo desmayamos Hermano O entre el desaliento El desánimo El diablo lanza dardo Para botarle la fe Que el Señor lo reprenda Yo una cosa le he dicho Al Señor Aunque esté tirado Señor Yo sé que tú eres justo Eres bueno Pero si usted llegara No quites la fe Dame fe Señor Esta fe que tú dijiste A Pedro Que había intercedido Por él Para que la fe De él no faltara Porque Pedro Cuando le dijo Mira Señor Yo te voy a seguir Hasta que Hasta si me quieren matar Que me maten Le dijo Pedrito Yo vi al diablo Que descendió como un rayo Sobre ti Para zarandearte Pero yo he orado Para que la fe No te falte ¿Cuánto oramos Al Señor? Que él interceda Por nosotros Para que la fe No nos falte Alabar al Señor Y seguir firmes En este camino Gloria al Señor Este pasaje bíblico De este hombre paralítico 38 años ¿Cuántos años tiene usted De estar paralizado? Usted que no ha aceptado A Cristo Usted que un día Fue cristiano Estaba en una iglesia Adorando a Dios Disfrutando la presencia Del Espíritu Santo Y el enemigo Lo ha apartado Está contritado Del Espíritu En usted Anda descarriado Cuántos años Tiene ya No importa Los años que tenga Los meses que tenga Cristo ha venido A decirle Levántate y anda Así como el Señor Le dijo A este que agarró Su lecho Y caminara Y al instante Fue sanado Cristo también Hoy puede sanar Enfermos aquí Y hoy Ese es el mensaje Del Señor Sanar el alma Y sanar Las enfermedades físicas En este día Vamos a ir por partes Yo quiero Llegar hasta aquí Y hacer una oración Primeramente Por la sanidad De su alma Esa ceguera Esa parálisis Esas cadenas Cristo quiere romperla Vamos a cerrar Nuestros ojos Y vamos a levantar Esta oración Por salvación Por reconcilio Por su restauración De la comunión Suya con Dios Repita conmigo Aquel que quiera Aceptar a Jesús Hoy O quiera reconciliar Con el Señor Diga Señor Jesús En este día Diga conmigo Yo he oído Tu palabra Y reconozco Que yo necesito Tu perdón Perdóname Señor Limpia Todos mis pecados Te suplico Que me laves Con la sangre Que Cristo derramó Allá en la cruz Del Calvario Por mí Perdóname Señor Límpiame Y te pido Que escriba mi nombre Allá en el libro De la vida Quiero ser sellado Con tu espíritu Dígale Gracias Cristo Porque tu veniste Al mundo A morir en esa cruz Por mí Muchas gracias Por salvarme En este día Gracias Señor Gracias porque tu eres Maravillosamente Grande Poderoso y bueno Gracias Aleluya Si alguien este día Ha reconciliado O aceptado a Cristo Levánteme la mano Día 17 De junio Del año 20-23 En un bautismo Aquí En Rocky Gap State Park En el estado de Maryland Será que alguien Quiere cambiar su vida Será que alguien Quiere entregar su vida Su corazón Todo su ser A Cristo Alguien que anda Descarriado Que anda apartado Del camino de Dios Se ha alejado No siente la presencia Del Espíritu Santo Del Señor Se ha desalentado Hoy Y quiere reconciliar Levante su mano Si usted Está Viendo este video Y ha repetido La oración conmigo Dios lo ha visto Usted puede dejarnos Un comentario Diciendo que usted Se reconcilia hoy Que usted acepta Cristo esta tarde Para nosotros Orar por usted Ok Damos gracias a Dios Vamos a orar hermanos Para dar por terminado El culto aquí Luego vamos a hacer Un receso Y vamos a empezar Con una nueva transmisión Un nuevo video Porque vamos a ir A instalar las cosas allá Para que salga Un recuerdo bien bonito Para los que se van a baptizar Y los que miran también Bendito Dios y Padre Muchas gracias Gracias Dios Por este pueblo fiel Que tú tienes En remanente fiel Señor Gracias Gracias Te damos Por que tú nos has dado La fuerza Y el pueblo Ha podido llegar Hasta aquí Para celebrar Esta fiesta Que sé que es de tu agrado Señor Que tu iglesia Cumplamos La comisión Que tú has encomendado A todos los creyentes Que vayamos Y prediquemos Este evangelio A todas las criaturas Y los que crean Y se baptizan Van a ser salvos Los que no Serán condenados Y hoy tenemos Un grupo de hermanos Señor Que van a pasar Las aguas baptismales En esta hora Te pido que los bendigas Aumenten su fe Y les den la fuerza Padre En el glorioso nombre De Cristo Te doy gracias Honra Gloria Y adoración Damos un fuerte aplauso A Cristo Dios les bendiga Hasta en breve momento Gracias Bendiciones para todos Amén